La Guardia Civil recuperó dos relieves labrados en piedra caliza sustraídas de una ermita de gran importancia en la conservación del arte visigod en el norte de España. Un investigador holandés informó a los agentes españoles que finalmente recuperaron las piezas en ese momento propiedad de un ciudadano británico que las habría comprado de buena fe y desconocía la procedencia de estas. Gracias por ver el video.